Remedios naturales para los piojos Los piojos son insectos que se introducen en el cuero cabelludo para nutrirse de la sangre. Su saliva provoca grandes picores. En este video aprenderás a realizar de forma casera y natural 4 remedios para quitar los piojos. Remedio número 1. Estafisagria. Existe una planta silvestre, la estafisagria, que también recibe el nombre de hierba piojera, pues tiene fama de ser el remedio más eficaz contra los piojos. La loción de estafisagria se obtiene de las semillas trituradas de esta planta silvestre. Aplique 10 gotas de esta loción cada noche durante una semana. Remedio número 2. Árbol del té. Después de mojarse el cabello, vierta en la mano la cantidad de champú que utilice para lavarse el pelo y añádale 10 o 15 gotas de aceite de árbol del té. Remedio número 3. Vinagre. El vinagre es otro enemigo de los piojos. Tras aplicar el champú, enjuáguese con vinagre blanco y agua a partes iguales. Al secarse el pelo, dése un masaje con una loción elaborada con media taza de vinagre de sidra y 8 gotitas de esencia de tomillo. Para este masaje, también puede emplear aceite de almendra dulce. Remedio número 4. Eucalipto y limón. También es efectiva la loción de eucalipto y limón. Para prepararla, hierva varias hojas de eucalipto durante 15 minutos en un litro de agua. Luego, agregue el jugo de un limón. Aplique en el cuero cabelludo con un suave masaje. 1. Una vez que logres quitarte los piojos, ten en cuenta los siguientes consejos como forma de prevención para que no vuelvan a aparecer. 2. Evita el contacto de cabeza a cabeza con otras personas. No compartas peines, cepillos, sombreros, bufandas, toallas, cascos u otros artículos de cuidado personal con cualquier otra persona, independientemente de que tenga o no piojos. 3. Cada 3 o 4 días, examina a los miembros de tu familia en busca de piojos. A continuación, si encuentras algún miembro que tenga piojos, trátalo para evitar el contagio a los otros miembros. 4. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.